El escenario es una válvula de escape, de repente tengo algunas, tengo cuando estoy en el estudio, cuando estoy componiendo, pero creo que la más fuerte y la más importante es el escenario. Es más, es hasta mi cardio a veces, de repente en el tour no tienes tiempo como para hacer mucho ejercicio o lo que puedes hacer normalmente en una rutina más tranquila. Entonces, pues sí, es un momento en el que se te olvida todo y estás ahí dándolo todo. Yo sí me exijo mucho, sobre todo porque como sí quiero que sea un show muy musical y ensayamos y procuramos que sea, pues que la gente desquite lo que paga por ir a vernos. Sí me exijo mucho, no me dejo llevar tanto por la emoción si trato de estar concentrado en el show, pero al mismo tiempo sí es una válvula de escape ya avanzando el show, sudando, usándolo como cardio. Creo que se pone sabroso y es un momento que se te olvida todo.